Música En un lugar remoto en las afueras del planeta se encontraron escrituras que se dicen ser poéticas Ya fueron revisadas con cautel y precaución Relatan la creación de una civilización que nació de la explosión cuando chocaron elementos Química perfecta que crearon cuatro vientos Los MCs, los DJs, B-Boys y grafiteros Dioses del Hip Hop que lo han moldeado con esmero El último te pinta sus ideas en las paredes Con mensajes jeroglíticos, códigos sorprendentes No cualquiera los entiende, son complejos y creativos Tienes que observarlos con un ojo apreciativo No son la propaganda que te venden en los medios No son los dibujitos que te pintan los gobiernos Son el arte del futuro pintados en el desvelo A base de aerosoles a escondidas de los cerdos Raps to all the B-Boys El B-Boy es aquel que con su danza comunica Su pasión por el Hip Hop y con su cuerpo te lo explica No dejas de sorprenderte con sus nudos increíbles Ganando la batalla con su pose inconfundible Brazos cruzados y piernas separadas Estilo de movimiento que con nada se compara Porque no es coreografiado ni mamadas de perreo Un cartón al piso y el asfalto como lienzo Moviendo, torciendo, a ritmo de los breaks Siguiendo hacia adelante nos topamos al DJ El Dios Tornamesiste que controla los vinilos Creador de los mixtapes y los crasheos en los platillos Sin él no, no sería igual el beat Se dice que él nació desde mucho antes que el MC Su arte no es sencillo y es difícil explicarlo Porque no es mezclar el pop es hacer magia con las manos Por último nos vamos con el cuarto de los vientos El MC que con su lírica expresa conocimientos La tarima es un santuario, es como su templo Ahí es donde te grita hasta quedarse sin aliento En su alma están los versos, la tinta corre en sus venas Sangrando cuando escribe, es libre de culpa o pena Hay muchos que dicen que son porque lo piensan Pero no es solo hablar sino que hacerlo con destreza No está nada fácil mantenerte en lo real Son muchos los que optan por un bien superficial Es como un samurái con el micro como su sable Verso improvisado como un medio de combate Eso fue lo que encontraron en aquellos documentos Su historia escrita hace mucho tiempo Esos son los elementos que componen al hip hop El DJ, el MC, el grafitero y el b-boy El DJ, 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 el DJ Gracias por ver el video.